El pasado 5 de marzo, la policía de la Ciudad de México dispersó una rodada de motociclistas en la zona de Tepito, a la que habían asistido decenas de jóvenes. Algunos cortaban armas y las exhibían en plena calle. Respondieron jóvenes de Tepito, la Colonia Morelos, Centro, 20 de Noviembre, también de la Alcaldía Gustavo Madero y de los municipios de Cajetequines, Agualcóyos. Siempre fotorreando. Gracias. Gracias. Donde quieras que andamos siempre van a criticar, pero lo que haces Cajete siempre la hace original. Nunca nos van igualar. Gracias. 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 Gracias.